Los fans de los estafadores panormales nada más se la pasan comentándome Ay, ve tú a uno de esos lugares a ver si te atreves A ver güey, depósitamelo del viaje A ver, no, no, más bien, no es que yo no me atreva Más bien tú atrévete a depositarme los viáticos, el viaje, el hotel, la comida, el permiso A ver güey, tú depósitamelo y voy